Vale, entonces vamos a jugar modo Gauntlet. En el modo Gauntlet, tú puedes elegir mazo aleatorio, ¿vale? Juegas con un mazo aleatorio o juegas con un mazo específico. Hay montones de mazos preconstruidos en esta versión de Shandalar, ¿vale? Y vas jugando contra una miriada de enemigos con apuesta, al mejor de una partida o al mejor de tres o al mejor de cinco o lo que tú quieras, contra un número de oponentes que tú elijas. 20 oponentes, 15 oponentes, 10 oponentes o lo que sea. Vamos a intentar ganar a 10 rivales seguidos, ¿vale? Y el mazo que vamos a elegir, a ver, tenemos Royal Pain, Abysmal Onslaught, Agagalnir, Black Jean, esta es negro, blanco, verde, negro, verde de tipo 1, negro de tipo 1. Vamos a jugar un mazo negro de tipo 1, Abysmal Onslaught. Suena bien, vamos a ver cómo sale esto. Jugamos mazo, no podemos mirar el mazo, creo, ¿no? No, no podemos mirar el mazo, así que a ver qué sale. Abysmal Onslaught, mazo, o no, podríamos jugar todos los mazos que tiene el juego en orden. Son muchos. No, voy a empezar con este primer mazo que me huele bien, mazo negro de tipo 1, a ver si de verdad es bueno y a ver a qué rivales nos enfrentamos. Nos enfrentamos primero a Ben Jean, que tiene cara de bebé. Este no lo había visto nunca ya. Y a ver, ¿qué mano tenemos? Tenemos... Vale, 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 es un mazo de tipo 1 de verdad bueno, ¿eh? Tenemos 3 pantanos, un Mox negro, un Espectro Nautico, un Sinkhole, vale, es una mano muy buena, nos la quedamos. Y nuestro mazo parece que lo podemos ir mejorando cada turno. Parece que lo podemos ir mejorando cada turno. El rival hace Janura Solring, ¿de acuerdo? Y nosotros hacemos pantano, Mox blanco y Espectro Nautico del segundo turno, que no está mal. Buen comienzo. A ver si no nos mata el Espectro Nautico ya gana la partida el solito, ¿eh? ¿Cómo? Uf, pensé que era un Círculo de Protección Negro. A ver, nos acaba de hacer... Nos acaba de hacer Círculo de Protección Artefactos. Janura Solring, Mox blanco, balanza. O sea, es decir, nos obliga a sacrificar un pantano, una criatura y descartar cartas de la mano hasta que darnos igual que él. O sea, al final, la balanza, el... Bueno, balance en inglés, en español se llamó equilibrio, hacía que cada jugador se quedaba con el mínimo que hubiese en juego. Si había... Si uno de los dos jugadores tenía cero criaturas, el otro tenía que sacrificar criaturas hasta quedarse con cero. Lo mismo con las tierras y con la mano. ¡Vaya salida! Es decir, yo pensaba... Darkness, ¿qué es esto? Uf, qué mala es. Pues toma Sinhaul a tu llanura. No va a ser muy importante este Sinhaul porque él tiene ya un Mox Pearl y un Solring, pero es lo que hay. Y el Darkness este, que no tiene ni dibujo, previene todo el daño de combate. ¿Qué fuerza ha hecho este turno? Es un pojo. O sea, nuestro mazo es bueno, pero es que el mazo del rival es todavía mejor. ¿Qué? ¡Mirra Warshock! Da tres manás para jugar artefactos o habilidades de artefactos. Y un huevo de Dingus. Siempre con el tiraval de cementerio del juego, pero qué clase de mazo se quema una vida con el Solring. Pero qué clase de mazo está jugando este. Y nosotros tenemos Black Lotus. ¡What?! Esto es divertidísimo. O sea, los mazos son todos absurdamente buenos. Venga, saco tres negros de aquí. Venga, va. Me lasto. Un Black Lotus en jugar un 3-3 que cruza pantanos. O sea, creo que es el peor Black Lotus jugado de la historia. Evil Presence. Conviertes una tira en un pantano. Esto es brutal ahora mismo. Esta presencia maligna. Porque le vamos a convertir su Mirra Warshock, que da tres manás para artefactos, en un pantano. Oye, es divertidísimo este formato. O sea, es divertidísimo porque los mazos son buenísimos. O sea, es que llevan toda la crema que pueden llevar en esta época. Ángel de Serra. 4-4 Vigilancia. Vuela. Ah, vale, 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 vale. Una cosa. Como el Bokwraith cruza pantanos y hemos convertido su Mirra Warshock en un pantano, él no puede bloquear a nuestros Bokwraith. Yo he pensado, wow, 4-4 Vuela Vigilancia. Ahora, ¿cómo pasamos? Pasamos porque tenemos cruza de pantanos. Un Terror estaría bien para matar al Ángel de Serra igualmente. Protección contra negro, ¿eh? El White Knight. Y dañar primero. Ah, ganamos, ganamos. Ganamos con el doble Bokwraith. Y además tenemos Darkness, que es un Fog, prevenimos todo el daño de combate. O sea, él va a dar un turno que no nos va a hacer daño porque lo podemos prevenir. Ataca de 6, daño que no podemos evitar porque esto vuela y esto tiene protección contra negro y Rainbow Knights. Ganan protección contra un color aleatoriamente. Y el color que ha salido es... ¿Me lo dices, por favor? No sé. ¿Contra qué ha ganado protección? ¿Dónde lo pone? ¿Será este simbolito de aquí? ¿Pero este simbolito es blanco? ¿D-Tags es el orden en el que se han jugado a las cartas? ¿Puede ser? No estoy seguro del todo. Bueno, estaba mirando las diferentes opciones que tiene el Sandra. ¿Cómo? Cuando entra en juego, gana protección contra un color permanentemente. Alatoriamente el color. ¿Y ahora qué está activando? ¿Lo de darle daño al primero hasta el final de turno o qué? Ah, no. La habilidad de darle una habilidad extra, ¿no? Vale. Dingus Egg... Tiene dos huevos de Dingus en mesa él, ¿vale? Y aquí, fijaos, pega 4 y 2, 6 y 2, 8. No nos morimos, pero por si acaso... Voy a tirar el Darkness para no recibir daño, porque como hay dos huevos de Dingus en mesa... Podría habernos matado. Si luego hacía, de alguna manera, destruir alguna tierra. Vale, empezamos con la primera victoria rápida. Hay apuestas, pero no sé si podemos editar el mazo. Aquí tenemos Pantano, Mox Negro, Extilencia, Espetro Nótico, Darritual... Buah, 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 buah. Sale el rival, pero tenemos una mano muy buena. Maná, Mox, Vale. Evil Presence, Espectro Hipnótico, Pestilence... Vale, 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 vale. Entonces, podríamos tener 3 y 2, 5 y 1, 6. 6 de maná, ¿vale? No nos llega para hacer Espectro Hipnótico más Pestilencia, porque serían 7 de maná. Así que maná, ritual. Con ese ritual Espectro Hipnótico, ¿vale? Y con el maná negro que nos sobra, convertimos su isla en un Pantano, lo cual posiblemente le duela. Vale, maná Ritual Hipnótico, la mejor salida de la historia de Madrid. Walking Dead, había una carta que se llamaba Walking Dead. Vale, Espectro Hipnótico hemos ganado, o sea, te vas a quedar sin mano en pocos turnos. Y descartamos un Asesino Real. Ojo, qué cartazas. Qué cartazas. Vale, podemos hacer... Ritual Pestilencia. Pero creo que es un pelín forzadillo. No estoy seguro, ¿eh? Nada más estaré Walking Dead. Recibimos un daño. Es que también el tema del veneno psíquico este tampoco te creas que me gusta demasiado. Vale, tenemos 2 venenos psíquicos en este Pantano. Este Pantano creo que lo voy a querer girar pocas veces ya. Una vez más sí que lo voy a girar. Para ya ganar la partida. El rival juega mazo. Bueno, azul de momento solamente ha jugado 2 Islas. Vale, como les decía, vamos a hacer una última... Vamos a hacer Dark Ritual con el Mox. Y el Bok Raid. Que tiene que cruzar Pantanos. Recibimos 4 daños de los venenos psíquicos y ya no giramos más ese Pantano. Soldado Jotiano por su parte. Ah, pero la partida está ganada porque simplemente con Espectro Hipnótico y el Bok Raid no puede bloquear a ninguno de los dos. Le pelamos la mano completa. Adiós mano. Kismet fuera. O sea, le acabamos de quitar un Sino. Y él con su soldado Jotiano. Vale, el Mox Pearl. Última carta de la mano. Le queda una más. Una nada más. No ataca. Ese no atacar no tenía ningún sentido por su parte. Y hace la Infernal Medusa. Por 5, es un 3, 4. Que siempre que bloquee o sea bloqueada por una criatura que no sea un muro, destruye esa criatura al final del combate. Vale. Hace honor a la Medusa. Y le quitamos de la mano un World of Binding. Vale. Hemos ganado la partida, creo. Le quedan 5. Mixed Stone. Las criaturas con fuerza 3 o más no se enderezan. Vale. Así que no se nos endereza el Booker Ride. Pero tiene 0 cartas en mano. Bueno, nos podría remontar todavía, ¿eh? Si juega, por ejemplo, ahora algo tipo espectro, o sea, Ángel de Serra. Vale, no juega Ángel de Serra. Uy, Batman. Pues mana negro de aquí, mana negro de aquí. Batman. Qué cacao tengo ya de hechizos en mesa, ¿eh? Victoria. Le damos dos. Ey, Castillo, no te había visto. Buenos días. No te había leído. Perdóname, no he visto que eras tú. Di el comentario y no me cuentas que eras tú. Gracias por pasarte. Espero que vaya todo súper bien. Aquí estamos dándole un poquito más al Shandala. El auténtico juego de Magic. A ver qué mano tenemos. Dos pantanos, Dark Ritual, Medusa. Vaya, va. Vale, pues pantano. Merece la pena. Podemos hacer ritual. Ritual. Y Medusa. Solamente un 2-4, no es un 3-4. Lo leí mal. Gastarme dos rituales en jugar Medusa de primer turno. Es que es una jugada pésima, ¿eh? Pero bueno. Él empieza con montaña. Y juega un Alibaba. Alibaba que es lo que hacía algo con muros, ¿no? Gira muros. ¡Uh! ¡Uh! Pantano. Sin hole a tu montaña. Espadas en guardañas a la Medusa. Y nos ataca. Vale, nos acaba de matar con estas espadas en guardañas que cuando las ha jugado tienen otro dibujo, ¿no? Vale, pues Walking Dead. Venga, pero ¿de qué vas? Nos va a matar pegando con un Alibaba de esos. No voy a gastarme un Drain Life en matar a un Alibaba. Vale, su mazo es blanco-rojo. Soldado yoteano. Menos mal que sus criaturas pegan de 1-1-1. Si nos robamos un Yuzhan o yo qué sé, no sé qué. Atacking. Vale, ahora no se gira al atacar ninguna de las dos. Ni el Alibaba ni el soldado yoteano. Vale, el Caballero Negro no está mal. No voy a meterle la fuerza esta de primeras. Ahora sí. Para atacar, sí. Tenemos ahí un 4-3 de línea primera. A ver cómo lo paras. A ver cómo ganas esta partida. Y luego ganamos la partida con el Drain Life, ¿eh? Vale. Cave People. La gente de la caverna. Por 3 es 1-4. Cuando Taka gana más 1 o menos 2. O sea, se convierte en un 2-2. Y puede pagar 3 para que una criatura gane cruzar montañas. Es mala, ¿eh? No es donde las haya. Casi casi ya ganamos con el Drain Life entre el Drain Ritual y el Drain Arvida, ¿eh? Toma, pum. Está con 10 de vida el rival. Smoke. No puede enderezar más de una criatura durante su paso de enderezar males sumazos de criaturas que no se giran. Y afortunadamente tenemos solo una criatura en mesa. Willow the Wisp. Se bloquea y regenera. Vale, pues esta partida está ganada, creo. Ay, creo que... A lo mejor teníamos mana suficiente para haber ganado este turno. Bloqueamos aquí. Regeneramos. Y... Uh, esta sí que es buena, ¿eh? Muro de espadas. 3-5 vuela. Este ya no lo pasamos, pero creo que tenemos mana suficiente para ganar la partida, ¿eh? Habríamos tenido suficiente el turno anterior, pero... Pero no me di cuenta. Tendríamos con el... A ver, tenemos 3 y 3-6 y con el Ritual 8, así que vamos a hacer drenar vida de 6. Así que en teoría llegamos. Dark Ritual, Drain Life de 6. ¿Sí? A él. ¡Pum! Victoria. Vamos a por la puerta partida. Vale, ¿qué tenemos en mano? Tenemos Pantano, Dark Ritual y Espectro Hipnótico. Y otro Espectro Hipnótico. Entonces, yo creo que me la voy a quedar. No salimos nunca, ¿eh? Yo creo que Espectro Hipnótico de primer turno, si no nos lo mata, va a ganar la partida al solito. Ahora bien, si nos lo mata, perdemos, ¿eh? No podemos permitir que nos mate este Espectro Hipnótico. Nos lo mato. ¡Qué dura es la vida! Vale, y tiene dos Goblin Balloon que pueden volar. Vale, vamos a jugar un Willow the Wisp. Y yo creo que no merece la pena jugar un segundo Willow the Wisp. Prefiero quedar mi bloquear. ¿Qué por cierto es Siphon Soul, que era? Dos puntos de daño a cada otro jugador. Y ganas vidas. Bueno, o sea, va a hacer dos daños. ¡Qué mala es! Haciendo una vida de 2 por 3 de mana. Y solo a jugador. ¡Qué mala es! Bloqueamos. Regeneramos. Era mejor bloquear y regenerar que jugar dos Willow the Wisp y no bloquear. Vale, vamos con Espectro Hipnótico. Tocad madera. Porque como nos mate también este Espectro Hipnótico, no tenemos más bazas. Otra Inmolación. Nos va a ganar. Bueno. Vale, el rival juega Monored, por cierto. Tenemos un 3-3. Vale. Va a volar a los Goblin Balloon. No podemos bloquearlos. Bueno, por favor podríamos, pero no lo voy a hacer ahora mismo. Bad Moon. ¡Ojo! ¡Ojo! Esta Bad Moon lo cambia todo. Porque ya posiblemente no pueda matarnos. De hecho voy a atacar con esta también. Porque solo con este Willow the Wisp que vamos a jugar ahora, que es 1-2 y se regenera, ya él no va a poder atacar. Esta Bad Moon... ¡Wow! ¡Qué vida nos ha dado la Bad Moon! Ya no ataca, ¿veis? Ya no ataca. Ya es nuestro. Bueno, Pantano... Voy a seguir atacando con todo, ¿eh? Yo creo. ¿Puedo hacer Cuádruple Block al Bog Ride? Lo cual me valdría. Lo ha hecho. Le hacemos un daño a esto, un daño a esto, un daño a esto. Prefiero quitarme 3 criaturas del medio. Prefiero quitarme 3 criaturas del medio. Y voy a hacer también el Siphon Sol para aprovechar el mana que tenemos ahora. Ganamos 2 vidillas y 3 de 2. Sí, hemos perdido el Bog Ride, pero le hemos quitado 3 criaturas. Le hemos quitado 3 por 1. ¡Qué mala es esa carta! Y ya nosotros ahora con las voladoras, de 2 en 2 vamos ganando la partida. Ey, Pakuru, gracias por el follow. Creo que no te había dado las gracias, ¿no? Me he distraído un poquillo. Bienvenido, buenos días. Winds of Change. Cada jugador roba el mismo número de cartas que tenía en mano. ¡Qué bien! Yo robo 0 el roba 2. Se ha descartado... Ojo, espérate. ¿Os habéis fijado que se ha descartado una fuerza de gigante? ¿Qué le habría dado más 2 más 2 al Brassman y nos habría medio puesto contra las cuerdas con eso? Ah, no, espera, espera, espera. Me acabo de dar cuenta. No se ha descartado. Nos la ha jugado sobre el Willow the Wisp. Esta es una de las cosas de la inteligencia artificial que hacía rarísimas. A veces Shandrard y era ponerle dopadores a tus cartas, a tus criaturas. Debe de ser por algún motivo, piensa, que es como una inmolación y que le da menos 2. Y no, es más 2 más 2. Debe estar quizás incluso mal redactado o algo en el código del juego. Siempre que un jugador gira una tierra para extraer mana, recibe un punto de daño. Así que no voy a girar muchas tierras, pero él tampoco debería girarlas. Acaba de suciarse con esos mana barbs. Ya está. Solamente por enderezar esto ya se ha muerto. Bueno, vamos a por la quinta partida. Es a 10 partidas, ¿eh? Salimos. ¿Y qué mano tenemos? Tenemos Pantano, Petronótico, Foreign Angel, Batmoon, Mold Demon... Bueno, no me gusta mucho, pero tampoco es una mano de Mulligan. Tenemos Black Lotus en este mazo, por cierto. Tenemos Black Lotus. Él también juega negro, ¿eh? Entonces, la Batmoon también le favorece a él. Pero bueno, la vamos a jugar igualmente. Y estamos en dos tierras. Si no robamos la tercera tierra... ¿Qué top de qué? Espectro Hipnótico. Vamos a por ello. Le va a jugar a tercer Pantano y no juega nada más. Lo va a pagar muy caro porque... Este Espectro Hipnótico 3-3 que le quita cartas de la mano. Se ha descartado una Miss Rush Factory. Y vamos a jugar la Pestilencia. Aprovechamos ya el maná. Nos puede hacer el 2x1, ¿vale? Si nos mata la criatura, la Pestilencia se muere si no hay criaturas en el juego. Vale. Hace un punto de daño a cada jugador y a cada criatura, ¿vale? Pagando un maná negro. Por 3, 1-1-1. Shenick, Poltergeist... Esto no me acuerdo qué era. Hasta tu siguiente mantenimiento, la criatura objetivo que no sea artefacto... No. El artefacto objetivo que no sea criatura se convierte en un artefacto con fuerza y resistencia igual a su costo. O sea, que es mal destacar. No es preocupante. Como estáis viendo, le vamos a ganar simplemente con el Espectro Hipnótico. Está ganada la partida. Foreign Angel, 3-3, Vuela, que gana más 2-1 sacrificando criaturas. De hecho, en este momento... Solo con lo que le quedan 7 vidas... Solo con la Pestilencia ya se queda a 1 el rival. Voy a gastar el Siphon Soul. Se queda con 5 de vida. Y con la Pestilencia creo que hay una vez un turno... El rival se ha descartado un Lord of the Pit y lo reanima con Animar a los Muertos. Pestilencia de 1 para que no se muera ninguna criatura. El Lord of the Pit es por 7, un 7-7, Vuela, Arroya, pero en su mantenimiento tiene que sacrificar una criatura. Si no puede hacerlo, el Lord of the Pit le hace 7 daños a sí mismo. Así que es bastante malo, como podéis imaginar. Vale, atacamos. Vale, y Pestilencia. Victoria. Vale. ¿Mulligan o no mulligan? Tenemos 4 Pantanos, Black Knight, Black Raid... Vale, esta mano es flojilla, pero al menos tiene las tierras que necesitas, así que no voy a andar haciendo el tonto. Nos la vamos a quedar. Y Caballero de Negro de segundo turno tampoco está nada mal, ¿no? ¡Oh, es cierto! Destruía las tierras Artefacto, el bicho de antes. Vamos con el Black Knight. Venga, de primeras. Por 2, 1-2-2. Daña primero, protección contra Blanco. Y el rival ha salido con Llanura. Este modo de juego mola bastante, porque los mazos, como estaba comentando antes... ¡Uh, qué top deck! Los mazos son bastante buenos. Son mucho mejores de lo que yo pensaba, ¿eh? Son mazos de tipo 1 de verdad buenos de la época. Son mucho mejores de lo que yo pensaba. O... Le ha puesto un Spirit Link. Este es un truco que había antiguamente. Y era ponerle la carta Spirit Link a una criatura del rival. De modo que, cuando la criatura te hace daño, luego el Spirit Link te hace ganar vidas igual al daño recibido. De modo que no te mueres. Bueno, no pierdes vidas, digamos, por el camino. Pero... No es el fin del mundo. Porque lo importante es que el espectro hipnótico sigue haciendo su trabajo, que es descalzarle una carta de la mano. Pierde 2 vidas... Gana 2 vidas. Se queda igual, ¿no? Obviamente jugamos el Buck Ride. Menudo combo. Menudo combo. Evil Presence convierte una tierra tuya en un pantano y te ataco con mi criatura cruzapantanos. Es un combazo... Tano por aquí. Yo creo que vamos a seguir metiendo presión. Unholy Strength sobre el Caballero Negro, por si acaso. Evil Presence sobre una de tus llanuras. Y Walking Dead. Me giro antes de atacar porque tampoco va a cambiar nada en esta partida. Ahí le quedan 4 cartas en manos. Solo el espectro hipnótico ya gana la partida. Descartándole toda la mano. Pero si justo le haces letal, no gana las vidas. No pasa como con el Lifelink. Pues sí pasa, sí. Sí pasa porque en esta época de Magic, el Spirit Link... O sea, es decir, no se acababa la partida cuando el rival tenía 0 vidas. ¿Vale? No pierdes cuando tienes 0 vidas. Pierdes cuando llegas al final de la fase y tienes 0 o menos vidas. ¿Vale? Entonces siempre ganaba las vidas aunque se quedase con menos o 0 vidas. O sea que precisamente sí funciona como hoy en día. Pero vamos que sí. Que es una pequeña casualidad de las reglas de antaño. Que con las reglas de hoy en día efectivamente no funcionaría. Porque esto es una habilidad disparada. La del Spirit Link es una habilidad disparada que se dispararía después de hacer el daño. Hoy en día es cierto que este combo de Spirit Link no funcionaría. Pero en aquellos años sí funcionaba. Lo cual es curioso. Una carta en mano le queda al pobre Skelemos. ¡Ahí va Dios! Me he equivocado. Que tiene la araña gigante que bloquea voladoras. Pero sí es... O sea, es decir, soy tontísimo. La carta más reeditada de la historia de Magic. La araña gigante. Por 4, 1, 2, 4. Que puede bloquear voladoras. O sea, no tengo excusa. Es la carta más reeditada de toda la historia del juego. Tanto la araña gigante como otras versiones. Que son mecánicamente idénticas. Con otros nombres. Y aún así he atacado con mi espectro hipnótico. Y ha ganado dos vidas, por cierto, que le he regalado. Por mi culpa. Relic Barrier. ¡Guau! Creo que es de Antiquities esta carta, ¿no? Bueno, ya hemos ganado. Ahora ya sí. Vale. Vamos a por la séptima partida. Salimos. A ver qué mano tenemos. Relic Barrier. Pantano. Paralizar. Medusa. Pantano. Pestilencia. Darnes. Uf, esta mano es mala, ¿eh? Vale, parece que es el Mulligan... El Mulligan anterior, ¿no? El London Mulligan. O... No sé qué Mulligan es. Entonces creo que podemos hacer Mulligan y robar 6 cartas en lugar de 7. Porque este juego es del 2017. Y en 2017 teníamos el Mulligan anterior. No, el Mulligan anterior se llama París Mulligan. Es, bueno. Es el Mulligan de robar una carta menos, básicamente. Entonces, me puedo quedar esta mano... Que es malísima. Muy mala, ¿eh? O hacer Mulligan a 6 y quizás robar peor todavía. Entonces, bueno. Vamos a quedárnosla. No me gusta nada esta mano. Pero confiemos en que robemos cosas buenas. A ver. No me digas. Black Buys. Hace X puntos en el control al jugador. Donde X es el número de cartas por encima de 4 que tenga en su mano. Vale. Entonces, podríamos tirar esto directamente a la basura. Pero lo vamos a guardar. Prefiero recibir un par de daños del Black Buys. Ahora. Que tirar una carta a la basura. Para nada. Porque este Dark Ness en un futuro próximo podría valernos para algo. Y ahora vamos a recibir otro daño, yo creo. Sí. Le voy a girar el Black Buys. Creo que los artefactos siguen funcionando, ¿verdad? Sí, nos ha hecho el daño. Aunque estén girados. Vale. Tierra de turno. Vale. Y podemos hacerle un Sinkhole a una de sus tierras. Y lo vamos a hacer, obviamente. Que para eso está el Sinkhole, ¿no? Vale. Este Black Buys ya no nos afecta. ¿Sabéis lo que pasa? Que el rival tiene Black Buys y posiblemente nos haga minas aullantes y cosas de ese estilo. Y nos fuerce a robar cartas que no queremos robar. Nos hemos quedado atascados en tres tierras. Son malas noticias. Él se ha quedado en una tierra. A ver si juega tierra o no juega. Ah, se ha quedado atascado en una tierra. Voy a tirar el Darkness. Lo tiro simplemente para no seguir recibiendo daño del Black Buys porque me está dando un poquito de miedo y estamos atascados. Y creo que hemos hecho lo correcto. Creo que hemos hecho lo correcto de tirar este Darkness para nada. Porque quedarte atascado de maná... Claro, él con Sol Ring, minas aullantes... O sea, con Sol Ring, perdón. Lo diré bien. El socavón, el Sinkhole. Uf, seguimos sin robar tierra, ¿eh? Menos mal que hemos robado una carta que podemos jugar. Sí, la Ivory Tower es increíble. La Torre de Marfil estuvo prohibida. Cuando la Tierra Encantada se gira, la destruyes. Esto, creo que en el Sándalar original estaba bugueado. Y si se lo ponías a una Tierra girada, te la destruía directamente. Ahora, este pantano es probable que no lo vayamos a girar demasiado, ¿eh? Os voy avisando. Bueno, mira, sí lo voy a girar porque vamos a jugar un espectro hipnotico. Así que ese pantano se muere. ¿Se muere cuándo? ¿Al final de turno o qué? La final de turno. Pero ha sido por una buena causa que es jugar un espectro hipnotico. Ases tú ases. Bah, le hace cinco daños, pero nos exilia dos criaturas. Nos acaba de hundir en la mesera. Otro espectro hipnotico no tenemos mana para jugarlo. Ay, Dios mío. Blackbys con Ivory Tower. Pero claro, o sea, imaginad el mazo del rival. Si nos estuviese tirando sinkholes o cosas del estilo, ¿dónde estaríamos nosotros muertos, mortísimos? Por favor, no me lo puedo creer. Seguimos sin robar tiratoma, paralizar. El peor paralizar de la historia. A unos zombies guarros 2-2 que no hacen nada. Los endereza pagando 4 y nos paga de 2. Empiezo a estar un poquito preocupado con nuestras vidas, ¿eh? Vale, mana. Ritual. Bueno, mana no, ojalá. Ritual. Podríamos jugar la pestilencia con la cual matarle los zombies estos. O jugar el Bok Rai que puede bloquear. Voy a jugar el Bok Rai en lugar del espectro hipnotico. El espectro hipnotico es mejor, pero aprovechamos más el mana, ¿vale? Tenemos 4 de mana en total. Así que con el Bok Rai jugamos un potencial bloqueador para sus zombies. Jugamos una buena amenaza porque tiene que cruzar pantanos y él tiene pantanos. Voy a atacar. Tenemos 7 vidas, ¿eh? Poca broma. Tenemos 7 vidas. Nos va a matar con el Black Vice. Hey, Piruel, gracias por ese follow. V7, muy buenas, ¿qué tal? Esperaba una arena o algo así y me encuentro un juegardo. Me encanta que todo el mundo que ha entrado y ha visto el Xandarar ha flipado con ello. Dios, ases tú, ases de nuevo. Bueno, recibe 5 daños. El problema, se queda 6. Uf. Bad Moon. Bad Moon. 3-3 es eso. Tierra, por favor, dame una tierra. Dar Ritual. Vale, Dar Ritual. Nos quedan 3 vidas. Perdemos, ¿verdad? Tenemos 3 manas, 4 manas. Podemos hacer un Drenar Vida de 2 a esto, pero no es suficiente. Hemos perdido, ¿eh? Creo que no nos salva nada. Drenar Vida de 2. Vale, se queda en 4. Creo que no hay ninguna carta que nos pueda salvar la partida. Qué triste. Se acabó aquí la carrera, ¿eh? Pues mira, este juego lo puedes descargar de ese enlace que te dejo ahí. El juego está en inglés. Esa versión de este en inglés, pero es la versión más actualizada de los juegos. O sea, que tiene un montón de cositas. Venga, jugamos el espectro inótico para hacer el chumblock y no perder este turno. Entonces, la versión más actualizada es esa que he dejado en el chat. Pero puedes buscar... Ah, es un 3-3, es cierto. Cierto que la Bad Moon nos afecta. Podemos bloquear y matar a su criatura. No ataca, ¿eh? No ataca, tiene miedo. Black Lotus. Ojo, hemos ganado, ¿eh? Hemos ganado. Ay, Dios, que hemos ganado la partida. Porque podemos hacer, con el Black Lotus, 3 manas negros, jugar la pestilencia. ¿Vale? Atacar con el espectro inótico. Lo dejamos a 1 de vida. Y pestilencia de 1. Le hacemos un daño a todo. Nos quedamos nosotros a 1 y él a 0. Y pierde la partida. Me habría gustado... Por cierto, si quieres, a Piruel, una versión de Shandalar en español o una versión básica, no la versión más actualizada. Yo estoy jugando la versión más actualizada que trae cartas nuevas, modos de juego nuevos, etcétera, etcétera. No es la experiencia original. Busca, busca en Google. Pone en Google descargar Shandalar o algo así y te saldrá una versión en español. O download Shandalar original y te saldrán versiones... Hay cientos, ¿vale? Pues hemos ganado. Me pregunto si hubiésemos acabado en empate con 0 vidas los dos, por ejemplo, ¿qué habría pasado? Yo creo que el juego nos lo habría dado como derrota, aunque hoy se hemos empatado. Venga, vamos a por la octava partida. Mano inicial que tiene Black Lotus. Tenemos Pantano, Black Lotus, Paralizar, Medusa, Batmoon... Esta mano no es muy buena, ¿eh? Rockstar tiene una tierra. Salimos nosotros, además. Ah, bueno, podemos hacer Box Raid de primer turno. Venga, va, vamos a quedarnosla. Prefiero una mano de una sola tierra. Arreglarme un poquito. Pero tener en mesa de primer turno un 3-3 que cruza Pantanos... Ya sé que no es que sea muy buena la carta, pero es lo que hay. Es cierto que es que la Batmoon... Ah, Paralizar, venga, va. Obviamente un Paralizar, un Salfordiano Guard, es muy buena jugada. Ahora tiene que pagar 4 para enderezarlos. Ya no tiene el acelerado de mana, por tanto, no nos va a meter tanta presión. Si robamos Pantano y podemos hacer Batmoon, pues tendríamos un 4-4, lo cual estaría genial. Vamos a ver, él ya tiene dos bosques en mesa. Más el Salfordiano Guard. Ahí vamos a perder, ¿eh? Como nos robemos ya mana pronto, perdemos. No vamos a ganar solamente con un 3-3. Aspecto de lobo. Sobre los Salfordiano Guard y ataca. Más X, más X, donde X... Bueno, más X, más Y. Donde X es igual a la mitad de los bosques que controla, redondando hacia abajo. Y es el número de bosques que controla, redondando hacia arriba. ¡Ey, Pantanito, amigos! Esto está ganado, esto está ganado. Vamos para Batmoon. Yo pego de 4 y él pega de 2 o 3. Pegaría de 3 si juega a bosque. Ah, vale. Ha pagado todo el mana para enderezar el El Poe de Anwar que tenía girado. Bien jugado. Tú sí que sabes. Vale, vamos a ganar también esta al final. Herbazuras, muy buenas. Bienvenido. Estamos jugando Sandalar. El primer juego de Magic que hubo, creado en 1997. Nos destruye el Rock Ride con el cual estábamos ganando. Oye, pues yo te ataco, ¿eh? Buenas, Nats. Buenas, Túnica Roja. Bienvenidos todos. A ver, pregunta. El otro día dijiste que el mulligan no apareció en el inicio de Magic. En el inicio, inicio del todo. Ahora no recuerdo la fecha que dijiste. ¿Tú sabes el motivo o cómo apareció el mulligan al inicio? La final la sé, pero sus inicios... Mira, pues es muy sencillo. Cuando nació el juego de Magic, es que sencillamente no se preocuparon de escribir unas reglas completas o claras, ¿vale? Atacamos de 2 y creo que ganamos, ¿eh? Entonces no había reglas. No había reglas ni sobre la cantidad de cartas que tenía que tener el mazo, ni sobre cuántas copias de cada carta podías llevar, ni de si existía o no existía el mulligan o lo que sea. Entonces, los primeros días, el primer mes o los primeros dos meses de la historia de Magic, la gente se inventaba las reglas. A ver, las reglas básicas de como de una tierra por turno, de hay que girar las criaturas para atacar con ellas, ese tipo de reglas sí que estaban escritas. Pero las reglas ya, desde un punto de vista más competitivo, no estaban escritas. Entonces la gente se las inventaba o no había y ya, al poco tiempo, se inventó el DCI, el Duelist Convocation International, creo que era. Y esa era como digamos la federación de Magic y empezó a establecer las primeras reglas. Estableció que el tope de copias de la misma carta en un mazo tenía que ser cuatro. Estableció, creo que el primer mulligan no era oficial y creo que se lo inventó la gente. Y era que si no tenías tierras en mano o tenías siete tierras en mano, podías volver a robar siete cartas nuevas de tu mazo. Era algo así. Pero como digo, habría que buscar la historia... Bueno, eso es un vídeo para el canal. Historia del mulligan. Voy a hacer un vídeo de la historia del mulligan de Magic, bien hecho, me voy a documentar bien porque no me acuerdo de las cosas y tengo gorrosos y confusos algunos de los inicios de cómo fueron las cosas, ¿no? Vale, maná, dar ritual, espectro hipnótico. Está bien. Sale el rival, qué lástima. Me encantaría salir yo y hacer maná, ritual, hipnótico. Maná, ave del paraíso, buena salida. Voy a hacer espectro hipnótico de primer turno. Podríamos haber hecho el paralizar sobre los aves del paraíso, pero bueno. Vale. Ha hecho Parricaine. X puntos de daño a cada jugador y a cada criatura voladora. Nos ha matado el espectro hipnótico y ha matado su ave del paraíso. Pero bueno, no está mal. Vale, podemos hacer ritual. Pero tendríamos cuatro. No, no tiene sentido hacer ritual. Vamos a hacer simplemente el Sinkhole a uno de sus bosques. Por tanto, el rival ha perdido ya dos manás. Ha perdido el del ave del paraíso y ha perdido un bosque. Ha perdido dos generadores de maná. Vale, juego otro bosque. Maná. Podríamos hacer ritual por un angel, pero creo que es mejor aspecto en último este turno. O sea, no hay vuelta de ojo. A ver, Cleups dice, eso que creo que el Mulligan salió porque se hizo un deck con las cuatro Academias Tolarena. No, 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 no. La Academia Tolarena salió diez años después. No, diez años no. Seis años después de Magic. O sea, salió cuando Magic ya tenía seis años, la Academia Tolarena. Y ya la regla del Mulligan existía por lo menos cinco años antes. No salió con las Academias Tolareanas ni cosas de eso. Y a ver, Túnica Roja dice, eso salía en las instrucciones de cuarta edición, pero lo mismo, cuarta edición es de 1995, creo, ¿no? ¿Recordar? O sea, dos años después del lanzamiento de Magic. Y de Era Glacial. Ambas en español. Potaje de maná y potaje. ¿Cómo que potaje? Lo tradujeron como potaje de maná. Y esas reglas en español nunca las he visto. Y seguro que las he tenido, pero nunca me se me ocurrió leerlas. Potaje de maná y potaje sin maná. Y creo que en esos mini manuales que venían permitían cinco copias de cada carta al principio. Pues es un error. Lo de cuatro copias de cada carta es casi casi desde el principio, desde el primero o segundo mes del juego, de la historia del juego. Y lo del mulligan creo que tardó un poquito más, como quizás unos meses o un año. Pero, claro, hasta ese momento había un mulligan no oficial y era ese, el de las tierras no tierras, ¿no? El poder hacer un mulligan si tenías todo tierras o no tenías tierras. ¿Qué ha pasado? Nos ha tirado dos huracanes, no me lo puedo creer. O sea, el rival juega con el banquillo de base por Ripple for an Angel. Tres, tres, vuela. ¿No te gustó el dos, dos, vuela? Pues te juego un tres, tres, vuela. Radjan Spirit. Ah, vale. El Radjan no da volar, que antes lo dije mal. El Radjan quita volar. Pero otro voy a paralizar. ¿Sabéis lo bueno? La inteligencia artificial tiene como la necesidad imperiosa siempre, siempre, siempre de enderezar la criatura. Así que si tiene cuatro manas, va a gastar los cuatro manas en enderezarla. Así que solo el paralizar es muy bueno en este juego porque el rival lo va a utilizar y le va a costar la partida. Todos los turnos ya tiene cuatro manas giradas todos los turnos. Sí, nos pega de tres en tres. Yo también pego de tres en tres. Pero acabaremos ganando nosotros. Le podemos meter un segundo para analizar. Y tendría que pagar ocho. Vale, vamos a meter un segundo para analizar. Va a ser divertido. Lo que no sé, no sé es si pagará cuatro para enderezarlo la primera vez y para la segunda ya no tendrá maná. A ver si paga cuatro. No ha pagado cuatro. No ha sido buena idea meterle dos para analizar. Vale, hurricane. Otro. Tercer hurricane. Nos ha jugado tres huracanes ya. Tercer huracán. Vale, pues ritual moldemon. ¿Cuánto cuesta? Cuesta siete. Nos llega así. Maná ritual. Bueno, maná no. Cuando entra en un juego tienes que sacrificar dos pantanos o se muere. Así que tenemos un 6-6. Vuela. Por tanto, letal. Por siete de mana un 6. Ah, no vuela. Pensé que volaba. No vuela siquiera. Qué malo es. Al menos no nos lo matará con un huracán de seis. Toma, te pego de ocho por si acaso. Pero es muy rival que gana vidas, ¿eh? Son muy buenísimos. Ah, bueno, Cleus. El mulligan en el que te quitas cartas. No, yo creo que ya existía de antes porque a mí me suena como mínimo en el 96 en Visions bastante antes de de saga de Urza que ya se hacía el mulligan ese de el mulligan tradicional que conocemos hoy en día. Vale. Ronda final. Nos enfrentamos a Ser Pierce. Salimos. La mano inicial tiene tres pantanos de Ritual Espectro Nótico Black Knight es bastante buena mano y todo apunta a que vamos a conseguir la victoria. Casi todas las veces que hemos hecho mana Ritual Hipnótico el rival ha hecho mana te mata el hipnótico prácticamente todas las veces. Vamos a ver si esta vez es distinta. Vale, con un boss que no puede matar el Espectro Nótico así que parece que va a ser el caso. Pues bueno enhorabuena acabamos de ganar el torneo acabamos de ganar diez rondas seguidas contra la inteligencia artificial con esta Monoblack de tipo 1. Tipo 1 era el nombre que recibe antiguamente el formato que ahora se llama Vintage es decir el formato en el cual se pueden jugar con cartas de todas las ediciones de la historia del juego. Por tanto es el formato más poderoso y en el que puedes jugar con Black Lotus Ancestral cosas del estilo. Ya está ganado porque es que solamente el Espectro Nótico le va a crucir. Hemos descartado ya de la mano con el Espectro Nótico dos cartas o sea la ventaja de cartas del Espectro Nótico es ridícula le hemos descartado solamente una el Desencantar y encima el rival no está jugando nada. Pues voy a hacer el ritual para jugar ya la Pestilencia porque si juega si juega algún elfo de Danawar o alguna cosita pequeñita se la podemos matar ya este turno con la Pestilencia y así se la quitamos el Mazo Rival es verde blanco y no juega nada se ha descartado antes que Flying Carpet esa carta es muy mala no me lo puedo creer otro Huracán venga Huracanes nos mata el Espectro Nótico se queda con 8 de vida no mata el Black Knight porque no vuela Pestilencia de 1 lo voy a ir haciendo es un daño para él también un daño para mí pero él está muy cerca de la muerte y nosotros no de hecho con la Pestilencia lo que ocurre al final es que haces Pestilencia de 8 y le matas aquí le quedan 5 vidas podríamos hacer Pestilencia de 4 pero no sería suficiente así que no espero un turno más claro que hacerlo con los daños en la pila porque en el momento es al final del turno cuando se sacrifica la Pestilencia entonces no hace falta aunque la criatura se muera podemos seguir haciendo Pestilencia todas las veces que queramos y bueno Nats joder 788 ha ganado 100 volví a jugar a Magic por tus vídeos lo que no entendí porque has parado de esquivar pero que me recomiendas para poder hacer Dex o consultar Dex de las últimas ediciones que han sacado y porque la edición del Señor de los Anillos es solo en histórico sabes que han encontrado el anillo único bueno Nats muchísimas gracias por esa donación de 100 bits celebrando que acabamos de ganar el torneo además justo ahí está victoria victoria victoriosa pues ya está ganas y listo y ahí se acaba se acaba la historia no tiene mucho más no tiene mucho más